muy buenas a todos qué tal están saludos cordiales de vuestro amigo zeus un día más en el canal con un nuevo capítulo de este h1 z1 creo que ya en el anterior capítulo se había comentado que me habían matado un pedazo dijo de la gran p de lobo y bueno pues lógicamente pues no conseguí a recuperar mis cosas y demás con lo cual me ha tocado volver a empezar de cero desde el ip o del otro día por actualización en fin aparecía la otra punta del mapa como siempre y trate pues lo primero de poder llegar aquí a la base militar quizás se ve algo oscuro vale pero es porque es de noche y no creo que aunque le diese al gráfico no puedo no me deja subir el rollo bueno el nuevo esta vez está fuera aunque mate dentro un par de ellos en fin el caso es que he podido dando bastante vuelta y me ha costado bastante volver a conseguir un un guiri de estos y una mochila vale y ahora pues estoy tratando únicamente de conseguir algo de munición un poquito de agua y un charco al de estos o hacerme un cáncer para purificar la cantidad de agua estancada que he encontrado puto puto no entres aquí no me hagas malgastar una bala cabrón hijo de la gran hoy aquí ha habido aquí ha habido gente porque esto aquí normalmente no se encuentra y menos aún en la puerta un zombi el caso es que tengo 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 un poquito de agua tengo un poquito de comida trato de mantenerme con la salud y todo eso lo más alto posible para que esté ver a esto conforme me arrime ahí va a venir y no sé estamos con un hachazo a ver entraban están 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 en están mierda mierda hijo puta tengo 6 de estos tengo 28 24 25 balas tú tú ven te voy a meter un tiro en la mocha hijo puta o hija de puta en este caso vaya el puto tir el puto tiro way bueno el caso que el puto lobo intente matarlo no hubo manera humana no sé qué pasó es como si hubiese la que ha dado aquello de una manera bastante bastante bestial con lo cual bueno por más hachazos que yo le daba el muy desgraciado al final me acabó matando con lo que me ha tocado pues aparte del huipeo que metieron hace muy poquito tiempo me tocó volver a empezar de cero y tras haber conseguido cosas pues morí por culpa de eso así que ahora pues eso a ver si con un poco de suerte logro los objetivos que me estoy planteando y veo que esto está luteadito way no sé si moverme mucho no sé si moverme mucho estoy un poco de los bates hasta hasta la mismísima bueno el caso es que cuando venía hacia aquí cerca de la comisaría me tropecé con un chaval creo que este es el último de esta parte a ver si tengo suerte y encuentro algo aquí el caso que bueno el chaval pues me ayudó un poco a porque le dije que hay bien que andaba buscando sobre todo una mochilica y entonces pues partimos ambos me enseñó la zona del hospital y curioseando por ahí por casas y demás localice una llave que resulta que hay algunas llaves que pueden abrir las taquillas de del hospital entonces pues conseguí abrir una no había así nada interesante la verdad pero bueno el caso es que es bueno saber algo nuevo porque yo desconocía por completo que existía este sistema de llaves pero ya sabiéndolo pues que algún momento determinado pueda aparecer una que hay de estas pues de ir hacia el hospital y buscar a ver si hay algo pero es una zona bastante peligrosa porque está siempre repleta de pero no tenía sitio porque de 308 creo que tengo yo algo de balas tengo seis balitas de 308 la putada es que esto me ocupa 1500 de espacio esto también y esto me ocupa como mil así que nada no me puedo llevar por ahora porque no me quiero deshacer ni de la r15 ni la escopeta y aún menos el hacha de bomberos la cual conseguí en el parque de bomberos que hay así pues bueno buscando buscando encontramos el hospital nos fuimos a la residencia esta del alcalde o como se diga y bueno pues dos cartuchitos más creo que encontró he conseguido algunas cosillas y ahora pues el objetivo básicamente es conseguir la munición para poder defenderme de tanto de los podridos como como lobos e historias que puedan aparecer bien 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 esto va mejorando y aquí se encuentra sobre todo eso munición de escopeta los guilis mochilas militares lo que viene siendo a ver dónde están allá lo que viene siendo cositas pues como algo de comida algo de agua aunque los sobrecitos estos de marrones de supervivencia no te dan hidratación pero si consigo hacer el cáncer que necesito algo de madera y eso pues podré purificar esa agua estancada ha habido gente y habrá no que hago eso yo yo busco cuando esto no lo había visto yo bueno creo que un podrido se va a armar por aquí esperemos que no voy a entrar en este y luego en aquellos uy si aquí no no entonces vamos a hacerlo bien porque si no al final me voy a liar y no voy a saber en cual en cual estado espero que no se vea demasiado mira aquí hay otra ñaca 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 bueno la dejaremos porque el otro día el otro día eh empecé a hacer vendas porque no tenía pero claro luego esto me habría venido a mí de putísima madre mira otro R15 aquí una granada de fragmentación aquí esto que me ocupa 10 huecos tampoco quiero coger demasiadas cosas porque para echar en mano esto hace falta que hay otra mochila la dejaremos el caso es que hice vendas y cuando volví por esta zona pues me encontré con que no había ni una sola mochila con lo cual me puteo bastante así que ahora gracias a que en el hospital encontré medici de estos pues tengo tres aparte de otras tres benditas de estas otras cinco de estas y tal y cual pues tengo vendas más que de sobra entonces no necesito hacerme vendas con me cago en su prima la sangrante si si tu tu aquí hay otra más bien 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 eso es bueno eso es bueno significa que el luz de un día para otro puede ser regenerada lo cual es bueno porque si os digo la verdad me costó dos días conseguir la mochila esta así que ahora como no necesito vendas no necesito así historia pues de puta madre dejaremos esta mochila por si alguien las necesita no hay que hacer no hay que ser aquí hay otra de puta madre cojonudo no me parece que voy a tener que cargarme este hijo de puta porque hachazos podría cargármelo bueno vamos a intentar si se arrima le meto un hachazo te vas a arrimar puto podrío ajero si te vas a arrimar vente para acá ven 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 zona abierta cabrón joder puta odio los podridos estos casi preferiría que persiguiesen un ciervo o se fueran a la mierda por ahí a tomar por saco cabrón balas de 45 creo que tengo algo por ahí hay 9 milímetros 308 estos de acá que encontré una acá pero al no tener hueco ni nada pues tuve que elegir entre ar 15 y acá con lo que bueno eh tampoco es que se encuentre mucha munición de esta la verdad eh bueno esto es del 308 de la 223 vale que es la que utiliza el acá pero el chaval aquel simpático pues me pasó algo de munición de ese arma pero ahora cojo sobre todo las de 9 milímetros porque es la que más se suele encontrar así que si encuentro alguna pistola de 9 milímetros o lo que sea pues pues a lo mejor me la llevo así que bueno cuando esté bien equipado y todo el tinglao este creo que ya os lo comenté que el siguiente paso es ir descubriendo cosas para el crafting o el crafteo y intentar hacerme una cachumba o sea una especie de caseta o algo donde tener una cama eh una caja para poder guardar pues algo más ¿no? de en comida en vendas y cosas así porque la verdad es que es bastante necesario la verdad eh poder almacenar un poco de de material y aunque aquí estoy un poco alejado vale según mapa pues bueno en fin eh tengo quiero intentar llegar a la ciudad para para localizar materiales y poder empezar a descubrir cosas oh oh me cago en champico pato dos guapa ah son dos yo no sé qué hacer eh por aquí no puedo bordear por aquí tampoco que bueno supongo que si paso corriendo eh me daría tiempo cago en no me acuerdo creo que en estos no he estado en estos dos a ver si de uno en uno vale mierda me dio joder macho me cago en tu padre toma por culo hombre ya oh puta vale esto es lo que más tengo cago en diola como veis estaba dando pero es como si no sé como plin sabes como me suda que me estés dando con la chita aquí y tal porque no no me hacen nada eso mismo me paso con el lobo y me acabo derribando así que me cagué bastante en todo he estado o si he estado aquí no me acuerdo he estado o no he estado joder si que he estado tú pero cuando no sale el este del tiempo para abrir cosas es que uno ya ha estado así que me toca darme el piro me cago en la leche me han quitado sangre para y he gastado tres balas para encima para llevar el primer tiro en fin ahora pues la meta es esa hacerme ahí un casetón y sobre todo pues empezar a descubrir el tema de crafteo que no sé exactamente del todo cómo funciona pero bueno tengo que indagar un poquito en el tema para descubrir cosas poder hacer cosas nuevas y en fin y fuera yu yu que me das tú cabrón podría ah no es la puerta de un coche pensaba que era un cabezón jolín total que que bueno como quiero hacerme algo como aquello de allí o pequeño no necesito que sea muy grande con tal de que me quepa una caja y que me quepa una una cama pues más que suficiente no 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 necesito hacer como algunos que se hacen unas bases de la leche y menos aún sabiendo que cada equis tiempo pues andan huipeando todo el tinglado y hay que volver a empezar con lo cual pues con un casetón de momento más que sobrado a ver cago en todo lo que se me llama macho vamos a comernos esto así que bueno el tema del crafteo pues tengo que averiguar qué es lo que necesito para ir descubriendo cosas nuevas de poder hacerme y tal y empezar con ello claro word orca madera oca vale 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 o sea no el charco val realmente no es absolutamente necesario que tengo un mechero lo que no estoy seguro creo que gasté una vez pero no me acuerdo yo si si después el mechero se desaparece vamos que se consumen por cada uso o no así que de momento pues eso tenemos tengo bastante una dos tres cuatro cinco seis latas de comida con espacio para coger más lógicamente y bueno pues se podría coger mira meter esto aquí ahí va ahora ahora me deja bien podría meter dentro del guiri este por ejemplo para recuperar algo de espacio un par de latas que tengo que organizarme vale tengo que ir pensando la munición por un lado comida y bebida por el otro etcétera etcétera porque si no luego cuando tienes que buscar algo rápidamente pues como que es un poco jodido así que de momento creo que voy a echar esta lática aquí está la tic está a estos 75 vale lo que no sé yo mom lo que no sé a esto lo puedo yo a ver pongamos esto aquí está aquí a ver no esto qué raro porque está que está al 75 no entiendo muy bien esto yo la verdad sinceramente no lo entiendo muy bien pero bueno vale bien sea como sea pues eso así está la cosa por ahora espero no morir más veces porque la verdad que bastante bastante rollo se está haciendo de día con lo cual creo que voy a ir aprovechando para hacer cosas y evolucionando lentamente despacito pero evolucionando al fin y al cabo aprendiendo un poco cada día sobre este h1 z1 con la ayuda de unos y otros pues a poquito a poco por las cosas se van se van aprendiendo bastante guay no ha reaparecido nada así que bueno así que nada ya tenemos compañía es otro bambi que viene buscando cositas que por aquí como ya he pasado yo pues se ha ramblado con bastante pero ha ido directo al fondo y anda buscando mochilitas y cositas así mira dos cartuchos que era eso ándale la leche tú una ballesta pisa una ballesta teóricamente la ballesta suele hacer más daño que el arco no se supone que debería de hacer más pupita que el arco la fecha es más corta y creo que le puedes poner puntas punta de hierro lo cual crafteas no sé muy bien como en fin sea como sea muchachos pues nada creo que voy a dejar el capítulo de hoy por aquí porque voy a empezar a moverme y voy a tratar de pillar algo de madera y trapo y demás y haber el tema de crafteo así que nada de momento esto es todo desde h1 z1 just survive y nos vemos en el próximo capítulo como siempre sed buenos y nos vemos otro día paz